Bueno pues sí, estamos ya aquí alistándonos para recibir a nuestra primera invitada en esta mañana de viernes. Como decíamos, un tantito medio frío, pero ahí está el clima chévere. Ahí está el clima chévere, llevadero. Con que no llueva mucho, estamos del otro lado. ¿Qué dicen ustedes? Ah, eso sí, que no llueva. Yo me muero de calor, señores. 11 de la mañana con un minuto y vamos a presentar a nuestra siguiente invitada. Una invitada de honor, ¿no? Una representante. No solo hemos tenido invitados de canto, en baile, sino también en actuaciones. ¿De quién se trata? Mi patrocinio, por favor. Así es, exactamente. En esta oportunidad tenemos la presencia de Maricruz Ramírez. ¿Sabes? Sí, Maricruz Ramírez es una preciosa actriz, escritora y por supuesto ecuatoriana. Tenemos el gusto de tenerte aquí, Maricruz. Qué chévere. Bienvenida a Ruta 91. ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué novedades nos traes? Muchísimas gracias por tenerme aquí en la radio. Que tengas un poquitito más el micrófono para poderte escuchar más. Exacto. Muchas gracias por invitarme aquí a su radio. Muy gustosa de compartir un poco de mi carrera y de los proyectos que tengo para este año 2017 aquí en el mundo. Chévere. Me decías que venías grabando un cortometraje en Estados Unidos. Sí, así es. Escribí yo el guión y fue un proyecto estudiantil. Lo hicimos con todos mis compañeros de actuación en la academia que estuve ya en Los Ángeles, que es Michelle Donner Action Studio. Y lo formamos desde un proyecto estudiantil. Yo escribí el guión y, bueno, por ahora tenemos ya el trailer. La edición se va a realizar aquí en Ecuador y estará listo más o menos para febrero o marzo del año 2017. Qué chévere. Mari Cruz, coméntame. Tú me dices que estudiaste actuación, ¿no? ¿A qué edad tú te das cuenta sobre esta vocación y este talento? Mira, desde que era muy niña me gustaba mucho la actuación por las novelas mexicanas que veía, por las películas. Y siempre fui parte de las obras de teatro del colegio. Estuve metida en lo que es modelaje, baile. Siempre estuve como de este medio metida, todo en eso. Y cuando ya me gradué del colegio decidí seguirlo como profesión. Mira, no la quiero ver como una barrera, ¿no? Pero tú tienes la suerte y la bendición de haber logrado cruzar fronteras en otros países y poder representarnos a Imbabura, ¿no? Porque eres Imbabureña. ¿Cómo lo conseguiste esto? Coméntanos un poquito de tu experiencia. Mira, yo estudié primero con Pedro Sá. Filmé algunas producciones aquí con César Carmiñani, Galurbina, Jorge Bastidas. Y decidí irme a Los Ángeles para expandir mucho más mis conocimientos como actriz y como escritora. Entonces decidí irme a Los Ángeles. ¿Cuántos años tienes, disculpa? Veintiséis. Pero eres jovencita. Tienes una carrera por delante. ¡Hoyita! ¡Hoyita! Así es. Y decidí irme a Los Ángeles. Estuve viviendo allá tres años y cogí clases de actuación, de reducción de acento con diferentes estudios y en diferentes academias. Me imagino que el idioma inglés de pronto fue al inicio una gran limitante. Mira, yo ya sabía hablar inglés porque cogí algunos cursos aquí en Ecuador antes de irme y ya cuando me mudé allá... ¿Con esa visión mismo? Sí, con esa visión. Antes de irme a Los Ángeles yo cogí cursos de inglés y ya lo perfeccioné allá. Nos hablabas tras los micrófonos que estás próximo. Uno de los proyectos que se vienen de tu carrera profesional es grabar una película aquí en el Ecuador. ¿De qué se trata? Mira, la película es una película de superación personal. Es acerca de una chica que tiene cáncer y cómo ella combate el cáncer y lo supera. ¿Tú eres la protagonista? Sí. Yo escribí el guía. El director está todavía por verse quién va a ser. Entonces tenemos algunos candidatos. Vamos a empezar todo el proceso de lo que es preproducción y producción a partir del año 2017. ¿Actuales y actrices también ya o también vas a llamar para la gente que le interesa? Porque aquí yo sé que en Ibagura hay una cierta gente que le gusta este de la actuación. Mira, especialmente porque quiero que casi todas las personas de la producción sean ecuatorianas y explotan el talento de los ecuatorianos. Voy a impartir cursos de actuación en Otavalo, en Ibarra y en Quito. Y de esta forma voy a conformar el grupo que va a ser parte de la producción. Claro que sí. A mí también me gusta la actuación. Este es melodramático. Ay, melodramático. ¿Qué les parece, amigos, si salimos un poquito de la rama lineal de esta entrevista? Y no sé si tú nos quieres ayudar, María Cruz, haciendo un pequeño papelito de actuar, ¿no? Pero actúe entre las dos. De mala, de buena, no sé. A ver, déjame ver. De mala. Tú tienes cara de perversa. Tú tienes cara de perversa. Tú se las seguiste a la persona. Eso, vale. Lo soy. A ver, vamos, hacemos las dos. A ver, primera vez. Pero pongan un fondo musical medio dramático. Déjame buscarme. ¿Cuál es el tema? De novela mexicana. De novela mexicana. A ver, pero yo sé qué hago. Como de maldita aliciada. Exacto, pero la verdad es la que tiene que ser maldita aliciada. No, yo de loca voy a hacer. O sea, le queda bien el papel, pero... Perfecto. ¿Está listo? No tendrás, no estoy buscando. Pero siguen, siguen. Pero hacer eso por lejos de Dios. A ver, envío. A ver, yo soy una goza. Si quieren ver el video porque tienen que verlo. Está en transmisión en vivo, por favor. Sí, sí, sí. Quédeme en vivo. Por favor, véanle. Por favor, mi gente, lo que haces hacer el trabajo periodístico. Lo que haces. Me disculpe, no. No, ¿qué quieren? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy haciendo el casting en vivo, ¿no? Bueno, mientras buscan más de musiquita, yo quiero preguntarte algo. ¿Cuánto durará la producción de esta película? ¿Cuánto tiempo tú aspiras? Mira, yo aspiro que podríamos hacerlo de nueve a diez meses, pero siempre llevo un poco más de tiempo. Lo que lleva más de tiempo es la preproducción, que se buscan las locaciones, la gente que va a estar en cámaras, luces, todo lo que es preproducción es lo que lleva más trabajo y la edición. Tiene que contar sonido con escenas, verlo con trabajo. ¿Y el equipo con el que trabajar? Tengo algunas personas en lista, tengo que hablar con ellas, juntarme, hacer juntas con ellas y con algunos doctores también, que son compañeros míos, estudiaron conmigo en la Academia de Pedro Saad y también estudiaron en Los Ángeles, en el New York de Marcadeo. Qué chévere, ¿no? ¿Qué le podría considerar como que ella puede ser una actriz o algo? Pero por favor, ayúdenme con los... Entren el proche en el personaje. Para entrar en el... Eso, María la del barrio es usted. Tefila del barrio. Tefila del barrio, mi hierro es de santa. Amigo, sacale. Sacale, sacale, por favor. Aquí tenemos al Martín, que está esplante a sus manos. Mientras nos preparamos, no vamos a hacer algo fuera de loco. Y listo. Eso va a llegar el barrio. Ahí vamos. Espera, 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 espera. Y listo. Ahora sí, entremos. Están en dos o en una. No ven que aquí estoy con las cámaras. Las cámaras. Yo soy la directora. A ver, entonces, la directora... Yo soy como loca, ¿no? Espérese, pero yo soy la directora. A ver, dele. Entonces... ¿Cómo se dice? Tres, dos, uno, acción. Acción. Entonces, tres, dos, uno, acción. No estoy loca. Tú no me hiciste eso. Lárgate de aquí. Pero qué bueno que te hice. ¿Qué te pasa? Tú hiciste que yo esté aquí loca. Sí, sí, a usted, dele, dele. A usted, en serio. ¡Corte! No, no, o sea... ¿Sabe qué mejor? Profesionalismo, por favor. Siguiente toma. Siguiente toma. Ahora te toca a ti. Eso, empieza usted a ver. A ver. ¿Y qué, yo? ¿De malvada? Sí, de malvada. Maldita lisiada, sí. Maldita lisiada. Eso, sí, bien bien. Tres, dos, uno, acción. Maldita lisiada. Te odio. ¿Qué haces aquí en mi casa? ¡Lárgate! Ja, ja, ja. Tú tenías que hacer de vuelta. No me jodan el llamado, nada más. No, no, no. No, no, no. Un par de clases de clases. Yo sé que con clases que tú vas a ser una buena profesora, voy a llegar a ser como tú. Qué chévere, amigos. Estos nos salimos fuera de lo común, ¿no? Creo que chévere. Súper bueno. Queremos felicitarte. Así que, María Cruz, cuéntame, una de las anécdotas o de las experiencias que tú te acuerdas durante tu trayectoria que tienes en el ámbito de la actuación, ¿cuál ha sido? ¿De lo que viví aquí en Ecuador o en Los Ángeles? De Los Ángeles. A ver, conversamos un poquito. Mira, de Los Ángeles. Mira, lo principal es cuando te mudas a un país totalmente diferente al tuyo. Es conocido. ¿Perdón? Desconocido. Desconocido. No conoces a mucha gente. Y la verdad, Los Ángeles es una ciudad inmensa. ¿Te crees solita? Sí, solita. Entonces, el aprender a manejarte en una ciudad tan grande y el hacer contactos porque más que todo, yo creo que aquí también y en Estados Unidos todo funciona mucho con las personas que conoces. es hacerte amiga de ellas, de los productores, de las personas que están en el medio, porque así tú ya formas una amistad con ellos y es mejor la relación que tienes. Entonces, si ellos tienen una audición o tienen algún proyecto, ellos te llaman directamente, no tienes que pasar por medio de audiciones o del casting director que tenemos allá en Los Ángeles. Y más que todo, bueno, allá se trabaja mucho con las agencias. Una agencia te escoge y ellos son los que te llaman para las audiciones y te envían a un lado, a otro lado. Entonces, es totalmente diferente aquí en Ecuador, por lo que es una industria muy, muy, muy grande allá en Estados Unidos. Entonces, la experiencia esa te hace crecer muchísimo tanto como persona y como profesional. Como profesional. Ah, pero, y alguna experiencia, o sea, que fuera de lo común, o sea, como divertida que te haya pasado allá. Fuera de lo común, divertida. Mira, la primera vez que yo fui a un red carpet en una alfombra roja, fuimos, fui solamente para ver llegar a los actores, porque eso se supone que es, porque los cercan todos, cercan todas las calles. Y como llegamos temprano con unas amigas, vinieron del staff de los Golden Globe Awards y nos dieron un ticket para entrar adentro. ¿En serio? Sí, y nos, bueno, prácticamente eso fue en el 2014. Yo estuve dentro de los Golden Globe Awards. Y vi a todos los actores llegar. Fue una experiencia linda, y bueno, ni siquiera me imaginé, solamente iba a ver los de 40. ¿Usted lo dice la creía? Sí. Sí, abierta la boca. Con la crema y nata. Sí, nos sentaron en las bancas para ver llegar a todos los actores, estábamos al frente del escenario, vimos casi a todos. Oye, Mari, perdón que te corte, vamos simplemente a un pequeño corte comercial y seguimos nuevamente con esta interesante entrevista. Gracias. Regresamos.